Hola, estamos en Lisboa, es nuestro primer día. Lisboa es la capital y mayor ciudad de Portugal y está situada en la desembocadura del río Tajo, aquí se llama Tejo, y es la ciudad más rica de Portugal y tiene una población de 500.000 habitantes. Lisboa se convierte en la ciudad más occidental de la Europa continental y se encuentra al oeste de Portugal, en la costa del océano Atlántico. Y el centro de la ciudad se compone de siete colinas y aquí me encuentro en la plaza central. Y ahí es el río Tajo. El monumento a Cristo Rey, inspirada, casi copiada del Cristo Redentor que se alza sobre el río de Janeiro, se inauguró en 1959 frente a Lisboa junto al puente 25 de abril. Hacia 1934, el entonces cardenal de Lisboa visitó el río de Janeiro y quedó tan fascinado por la colosal estatua del Cristo Redentor que impulsó un proyecto para la construcción de una obra similar. Y ahí está también el puente 25 de abril que se alza sobre el estuario del río Tajo, oficialmente designado en su día como puente Salazar por haber sido mandado construir por Salazar en 1960. Y comenzó a designarse con su actual denominación tras la revolución del 25 de abril de 1974 que restauró la democracia en Portugal. Ahora estoy en la Torre del Belén y esta es la obra de Francisco de Arruda que en el pasado sirvió como centro de repudación de impuestos para poder entrar en la ciudad. Y se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo, en el barrio de Santa María de Belén, de esta ciudad al sureste de Lisboa. Y su construcción fue iniciada en 1514 bajo el reinado Manuel I de Portugal. El interior gótico donde estoy sirvió como armería y prisión. La torre alcanza la altura de 35 metros y consta de cuatro pisos y la terraza. Y declarada Monumento Nacional en 1910, la UNESCO inscribió a la Torre de Belén en 1983 en la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en 2010 fue declarada una de las siete meravillas de Portugal. Y ahí está. Los mercados fresca y gaiata, se hace desagrada, pierde a tonta cabecita, aquí a Lina mora y rí, se va a entrar de revés, frecita, canta al falo y tenledo. Lisboa es siempre Lisboa. Y ahora estoy delante del monasterio de los Perónimos, con más de 500 años de antigüedad. Esta joya de estilo manuelino es uno de los monumentos más destacados de Portugal. Fue construido al regreso de Vasco de Gama, de su histórica aventura marítima, y las obras comenzaron en 1501 y se extendieron durante todo el siglo XVI. Y Manuel I eligió a los monjes Jerónimos para ocupar el monasterio, quienes tenían, entre otras, la función de rezar para el rey y dar la asistencia espiritual a los marinos y navegantes que partían al descubrimiento de nuevas tierras. Y como podemos ver, es un impresionante conjunto, cuya fachada se extiende unos 300 metros. Y aquí se también puede ver el parque, que es muy precioso. Me encuentro en el Cabo de la Roca, que es un cabo situado en el resto más occidental de la Europa continental, y hasta de toda Eurasia y lo más capaces de la cintura ibérica y de Portugal continental. Está situado en el distrito de Lisboa, unos 40 kilómetros al oeste de Lisboa, y sus coordenadas están inscritas en una plaza de piedras del monumento del lugar. Y encima del cartilado hay un faro por ahí. Y el poeta Luis de Camués se definió el Cabo de la Roca como el lugar donde la tierra acaba y el mar comienza. El Cabo de la Roca 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 Todos comemos la paella y bebemos la sangría, aunque no estamos en España, porque todos la extrañamos un poco. ¡Salud! Hola, Sintra, una escapada de la rutina. Hoy es el sábado y hicimos un viaje a Sintra para escapar de la rutina con el silencio de banda sonora de fin de semana. Sintra está situada a 13 kilómetros de Lisboa y esta vía lusa ofrece la oportunidad de visitar múltiples palacios, castillos, observar sus bosques naturales con las flores maravillosas y pasar por sus playas doradas. De arena dorada, así que todas esas cosas las voy a mostrar después. Pues ahora estamos en el Palacio de la Pena, que fue elegida como una de las siete maravillas de Portugal y construida en 1836 por el orden del príncipe Fernando II. Y ahí está. Y ahí está. Esto es la playa de Chiscaí. La playa de Chiscaí es un monumento de seis metros de altura con un Cristo de abrazo. La playa de Chiscaí es un monumento de la Pena, que se distrae al placer. La playa de Chiscaí es un monumento de la Pena. Las tres cantidades de la Pena, que se distrae al placer. La primavera